Bien conectado a terrenos del centro, profundo el batazo hacia atrás, la bola se va, se va, se va, otro dueño. Este señor es bueno en un karaoke, muy encantante. El batazo profundo a terrenos de la derecha, hacia atrás, la bola se va, se va, se va, Otro dueño. Parece, va a ser una doble cartelera mañana. Ajá. Bueno, línea de Ejita, terrenos del centro, allá lo va a cortar Breivik Valera, viene para la goma, Jorge Alfaro, viene el disparo. Es el último de la temporada. Bueno, la pelota va a pasar de Ejita, terrenos de la derecha, allí la intenta cortar Junior Sosa, viene el disparo, viene el corredor, la pelota se escapa. A las manos del lanzador, allí se le entrega, entra Stasi, pisa y se completa el tercer.